Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buen día, le doy la bienvenida a este informativo Antorcha TV. Antorchistas de Zacapuaza se manifestaron contra el incumplimiento del alcalde Guillermo Lovato. Como resultado de la falta de atención y solución a las demandas del pueblo por parte del presidente municipal Guillermo Lovato Toral, el movimiento Antorchista en Zacapuazla se manifestará con una marcha-mitings sobre las principales calles del municipio Serrano el próximo 28 de agosto. Este jueves 28 el movimiento Antorchista va a llevar a cabo una marcha para exigir que el presidente municipal Guillermo Lovato Toral atienda las necesidades, que resuelva las demandas que tenemos planteadas en un pliego petitorio. El dirigente del movimiento Antorchista en Zacapuazla, Sadi García Córdoba, dijo que la organización dio a conocer al inicio de la administración el pliego de demandas y que han solicitado en repetidas ocasiones audiencia con el edil. A la fecha no se ha tenido respuesta alguna. El movimiento Antorchista tiene en el municipio de Zacapuazla un promedio de 4 mil integrantes de diferentes comunidades y que nuestras necesidades están planteadas en el pliego petitorio. Pero el señor presidente no ha querido en absoluto escuchar nuestras peticiones. Debido a esto, indicó que Antorcha arrancó una campaña de denuncia y protesta pública con el propósito de exigir solución. Sin embargo, esto ha desbordado con una serie de amenazas y chantajes contra los dirigentes del antorchismo para que abandonen la lucha y las filas de la organización. Nosotros tenemos a compañeros que han recibido en sus casas a gente que les ha ido a decir si no te sales de Antorcha la vas a pasar muy mal. Ha ido con los líderes a ofrecerles algunos dinero en efectivo, a otros prometiéndoles obras para decirles mira salte de Antorcha. En vez de que el señor se ponga a resolver las demandas planteadas de que haga obra en las comunidades, lo que está haciendo es un juego bastante sucio el señor y ha estado injuriando, ha estado amenazando a nuestros líderes y a nuestra organización. Con información de Adrián Salazar, informó para Antorcha TV, Diana Segovia. En Guerrero, antorchistas de Chilpancingo también se manifestaron contra incumplimientos municipales. Representantes de varias colonias y de tres comunidades de Chilpancingo protestaron la mañana de ayer lunes frente al Palacio Municipal para exigir atención a las demandas de pavimentaciones y suministros en materia de apoyo para vivienda, informó el representante del movimiento antorchista en la región centro, Conrado Hernández Domínguez. Explicó que una comisión de antorchistas de las colonias Alborada, Los Lirios, Plan de Ayala, Santo Domingo, Mártires Antorchistas, El Palomar, Amplación Hueseslao, Victoria Soto y de las comunidades Ayotepec y Dos Caminos fueron a entrevistarse con el síndico procurador Jorge Abelardo Adame Avila quien les daría respuesta concreta a sus demandas que consisten en pavimentaciones de calles, escalinatas, andadores además de suministros de materiales como láminas, cemento y rotoplas. Sin embargo, el síndico no pudo atenderlos pero se comprometió a hablar con ellos el día de hoy, martes 26 de agosto. En Sonora, sorteando cualquier tipo de dificultades el equipo de béisbol Antorcha Campesina llega a finales. Después de sortear varios problemas como el económico, dos jugadores lesionados y hasta intentos de sabotaje el equipo de béisbol Antorcha Campesina de Guaymas logró llegar a los play-offs tras derrotar el autoeléctrico Orson con marcador 6 a 1. Debido a la falta de interés gubernamental, quienes practican algún deporte tienen que enfrentarse a una serie de adversidades tal es la experiencia vivida por los integrantes del equipo de béisbol Antorcha Campesina, quienes en la categoría de veteranos lograron llegar a la parte final del torneo de verano. Pero este espíritu deportivo y de lucha que ha inculcado el movimiento antorchista les ayudó a vencer todos los obstáculos. Ahora sienten la satisfacción de haber llegado a la etapa final del torneo de verano en la que participarán junto a casi una veintena de equipos. Al dar inicio la etapa final de dicho torneo del Rey de los Deportes además el equipo Antorcha Campesina de Guaymas se sumó a la campaña Ayúdanos a Encontrarlo que busca desde hace meses que Manuel Serrano Vallejo sea devuelto a su familia sano y sano. Vamos a un resumen del trabajo legislativo y gubernamental antorchista. Chimalhuacán es un ejemplo de progreso y sus proyectos de desarrollo pueden perfeccionarse con las ideas de los jóvenes para luego aplicarla en otras localidades. Afirmó el alcalde Telesforo García Carrión al encabezar en las instalaciones del Centro Universitario Chimalhuacán la primera conferencia Proyecto Nuevo Chimalhuacán, un proyecto revolucionario. Con gran éxito concluyó el curso de autoempleo para madres de familia que se desarrolló en el Auditorio de Balcones del Sur gestionado por la regidora antorchista de Puebla María del Rosario Sánchez Hernández con el que se beneficiaron personas de las colonias de Balcones del Sur, Valle de Anáhuac, Chinampas, Azteca, Fraternidad Antorchista y Amplación Balcones. La alcaldesa antorchista Marisela Serrano Hernández inauguró 16 aulas, un modulo sanitario, un comedor comunitario y bebederos para la Escuela Primaria Francisco I. Madero, turno matutino y justo sierra turno vespertino cuyas instalaciones fueron reubicadas. Con esta nueva construcción, los alumnos contarán con una mejor infraestructura e instalaciones más amplias y seguras. En el DF siguen los incumplimientos y el próximo 28 de agosto el antorchismo realizará una marcha a plantón. Aquí les presentamos las razones de esta medida, explicada por la dirigente Gloria Orito Nájera. que para salir del paso hayan hecho compromisos y que la mera hora a hora que les estamos diciendo a ver, pues este es un compromiso, pues nada más un ojo de hormiga y ni nos atienden, nada sabemos de... y no empezaron además. Dos, tres puntos para que ustedes conozcan por qué estamos luchando. Número uno, la vivienda. Tenemos el compromiso y de boca de ellos, del secretario de gobierno, del licenciado Héctor Serrano, esto no se los estamos inventando. Héctor Serrano dijo, vamos a construir 998 viviendas. Y lo aceptamos, sabemos que nuestros grupos son un poquito más, son más pues, pero no... dijimos, bueno, está bien, ya sabemos que no... todo lo que vengamos a pedir no los van a hacer, ya sabemos que el recurso no es ilimitado, pero ese ya era un compromiso. 998 viviendas y la primera etapa, así lo acordamos, así lo dijo, que empezaría a construir en el mes de abril. Ya terminó abril, ya terminó mayo, junio, julio, está por terminar agosto, llevan cuatro meses de retraso, cinco meses de retraso, y simplemente no vemos para cuándo. Están las puertas completamente, las oficinas vacías, bueno, vacías para nosotros, no nos dan cita, no nos atienden, y ese ya era un compromiso. Había el compromiso de entregar un inmueble para la casa del estudiante, calmeja, así se llama, de jóvenes, mayoritariamente de la UNAM, son jóvenes que vienen de otros estados, a donde sus papás los mandan a estudiar, pues no tienen recurso, y entonces estamos pidiendo un inmueble para que vivan ahí, ahí se organizan los muchachos, se consigue subsidio para que puedan subsistir, y se pongan a estudiar. También era un compromiso, y ahora no nos están cumpliendo. Estaba el compromiso de reconocer la escuela secundaria Jorge Obispo Hernández, que está ubicada en la Gustavo Madero, y la construcción de esa escuela. Ahí está peor el asunto, porque se trataba de que nos reconocieran, y nosotros gestionamos seis millones de pesos con el gobierno federal para la construcción de esa escuela, como es obvio, nosotros no estamos, a nosotros ni nos dan el dinero en la mano, eso de que chantajeamos porque nos dan recursos, es una vil mentira, porque cuando pedimos obras, es obvio que las autoridades tienen que hacer la obra, no es que a nosotros nos den el recurso. El gobierno federal le baja los recursos, los seis millones de pesos, al gobierno del Distrito Federal para que se construya la escuela, o sea que ese dinero, lo gestionamos nosotros a ellos, no les costó un quinto, tienen el recurso, y pues no nos están construyendo la escuela, ahí está peor, con recursos que ni siquiera era de ellos, que nosotros gestionamos ante el gobierno federal. La preparatoria también de GAM, entre otras cosas, y otras... Esto ha sido todo por hoy, yo soy Edna Hernández, y en nombre del equipo de Antorcha TV, les deseamos que tenga un excelente día. Antorcha TV, periodismo crítico.